Hazla otra vez Hazla, hazla Es que... ¿Cómo se ve algo mal? Frequencias, capítulo 2007 Güey, deberías sacar y decir Despierta al fórum, güey Hace un performance Sí No, ahora baila como la de gran silencio No, güey Eso es lo más chido de todo Mira, güey Vamos Ese pochito no está ahí, güey ¿Qué es eso? Ay, güey No está picado, güey No está picado Ay, güey No está picado Muy bravo